Tertulia de autor Indio Juan Encuentro con Manuela Temporelli El próximo 20 de enero, miércoles, a las 7 de la tarde, la tertulia de autor Indio Juan mantendrá un encuentro con Manuela Temporelli a través de la plataforma Zoom. Quienes estén interesados en inscribirse y participar en la tertulia, deben dirigir un correo electrónico a ateneo1mayo.madrid.usmr.ccoo.es para recibir el enlace a la plataforma online. Es difícil definir a Manuela Temporelli con una sola palabra que la caracterice, la describa y nos ayude a interpretarla. Poeta, narradora, mujer, activista en todas las causas que merecen la solidaridad, el afecto y abrir puertas a los hombres. Hay quien define a Manuela como autodidacta, lo cual dice mucho de su autonomía e independencia a la hora de tomar decisiones sobre su vida. Manuel Rico, en el prólogo escrito para su libro Cuaderno de Budapest, define su obra como la exigencia de una modesta y apacible utopía, aquella que nace de la ambición más próxima y de la única seguridad posible tras vivir la cercanía de la persona. Ha escrito poemas y poemarios. Lluvia en junio, un alarrota, el homenaje a Camarón, en forma de discolibro titulado De Cali Arena, cuaderno de Budapest, escrito a raíz de un duro momento personal y familiar que atravesó junto a su hija. Un libro lleno de amor y de vida. Ha colaborado en numerosas antologías poéticas como La República de la Imaginación, 11M Poemas contra el Olvido, o poetas en tiempos de crisis, entre otros. Amiga de sus amigos, poeta de sus poetas, Andrés García Madrid, Manuel Rico, Félix Grande, Paca Aguirre, Indio Juan, Esperanza Párraga, Toño Hernández, Carlos Álvarez y, por supuesto, Guadalupe Grande, que recientemente y de forma tan inesperada nos ha dejado huérfanos de su poesía imprescindible. Siempre admiramos en Manuela su capacidad de convertirse en difusora, propagandista y convocante de actos donde la palabra y la poesía actúan como palanca para la libertad, la solidaridad, el apoyo mutuo, creado asociaciones, círculos poéticos. Durante años fue el alma de la tertulia Indio Juan, primero como tertuliana y luego como responsable de la misma o como directora de la Fundación Sindical Ateneo. Manuela ha seguido creando, escribiendo, participando, buscando puntos de encuentro y nuevas maneras de comunicar y de comunicarse. El próximo 20 de enero será un placer acogerla de nuevo en su casa, en la tertulia Indio Juan, ese punto de encuentro con los autores que siguen creando relatos, poemas, formas de ayudarnos a asumir, entender, y poder transformar nuestras vidas cada día más complejas, que se desenvuelven en escenarios por momentos más difíciles. La poesía de Manuela es, como toda buena poesía, un punto de referencia, un lugar de reunión, una casa de la palabra en la que merece la pena entrar para compartir momentos de nuestras vidas, una oportunidad que vamos a aprovechar este próximo 20 de enero en la tertulia Indio Juan. Te esperamos.